A la Fiscalía de Venezuela llegaron un grupo de diputados opositores para denunciar al presidente Nicolás Maduro por presuntamente haber incurrido en hechos de corrupción durante la última campaña electoral, al ofrecer a los votantes el pago de bonos con recursos del Estado. Macario González, legislador por el Estado de Lara, dijo a periodistas que solicitó al fiscal general Tarek Saab que adelante una denuncia penal ante el Tribunal Supremo de Justicia por la presunta comisión de estos delitos, penados por la ley anticorrupción del país por parte de Nicolás Maduro. El presidente incurrió en delitos que violan la ley anticorrupción, específicamente el artículo 70 de la ley anticorrupción que prohíbe taxativamente a los funcionarios públicos y él lo es, involucrarse en las campañas electorales y mucho más grave aún, usando los recursos del Estado. Según el diputado que estuvo acompañado de los también legisladores opositores Bolivia Suárez, Luis Florido y Guillermo Palacios, Maduro instó a los electores a usar el llamado carnet de la patria para emitir sus sufragios. Maduro ganó los pasados comicios presidenciales venezolanos con poco más de 6 millones de votos sobre un censo de más de 20,5 millones de electores, un triunfo que no reconoce en varios países de la región y del mundo por considerar que fueron insuficientes las garantías de la convocatoria.